El interés por tener un vehículo eléctrico o híbrido mediante renting ha descendido seis puntos con respecto al que había hace un año, si bien ahora el porcentaje de los que tienen un coche de este tipo en renting es ocho puntos superior al que había en febrero de 2023. Según una encuesta dada a conocer por el portal coches.net, actualmente solo un 58% de los encuestados dice que su opción preferida a la hora de contratar un renting sería la de un vehículo movido por baterías, frente a un 66% que respondió a esa pregunta en febrero del año pasado. Entre las preferencias de renting, el híbrido, con un 35%, sigue siendo la primera opción. Además la suma de los movidos por combustión, los de gasolina con un 23% y los diésel con un 19% han ganado algo de terreno este año. Entre los que tienen actualmente un renting contratado, el 44% ha optado por un gasolina, el 33% por un diésel, el 16% por un híbrido. Más del 70% de los encuestados han suscrito su renting por un periodo de entre cuatro y cinco años. En cuanto al renting de vehículos de ocasión, cuatro de cada diez encuestados manifiestan su predisposición a contratarlo y respecto al presupuesto, si el año pasado el 38% decía estar dispuesto a pagar entre 200 y 300 euros, este año ese porcentaje desciende hasta el 32%.